El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. ¡Atención! ¡Abre en fuego las Coreas! Corea del Norte y Corea del Sur intercambian disparos de misiles. Seúl reporta hoy que abrió fuego contra Corea del Norte en represalia por un lanzamiento de artillería norcoreana en su mar territorial. Este fue perpetrado en la frontera marítima occidental que hoy se mantiene en disputa entre las dos Coreas luego de que Corea del Norte anunciara una nueva prueba o una nueva forma de prueba nuclear en dicha zona, cercana a la frontera entre ambos países, en el Mar Amarillo. Los habitantes de la isla fronteriza de Paen-Nya-Yong han recibido órdenes de huarecerse en refugios, por lo que la cosa se podría tornar peor. La tensión en la península coreana está aumentando por segundo y nosotros, por supuesto, mantenemos el pulso de lo que está ocurriendo en estos momentos en la península coreana que no hay que olvidar que técnicamente siguen en guerra desde 1953. Les voy a mantener detalles al respecto a través de BluReport.com.mx. Vámonos hasta Crimea, que ha recibido la visita del primer ministro ruso. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha arribado a Crimea para una visita de trabajo. Se trata de la visita del funcionario ruso de más alto rango a la península tras la cuestionada anexión de esta a la Federación Rusa. El motivo de la visita está dedicada a asuntos de desarrollo económico en esta península. Medvedev es acompañado por una amplia delegación de miembros del gobierno ruso y algunos empresarios, señalan medios locales. Esto como parte de la integración para ver en qué se puede ayudar para el desarrollo de la península, según informa el propio gobierno ruso. Y bien desde Crimea, ahí en el Mar Negro, me voy hasta París, la ciudad luz, que estará o ya tiene nueva alcaldesa. La socialista Anne Hidalgo se alza con la victoria en París, capital francesa, y con ello salva la cara del socialismo francés que resultó muy golpeado en la mayoría de las ciudades, por los ciudadanos en la segunda vuelta de las elecciones municipales que se celebraron este domingo. Hidalgo, que por cierto nació hace 54 años en la localidad gaditana de San Fernando, en el sur de España, se impuso con el 54.5% de los votos a su rival de derecha, Nathalie Kos, Lusko Morissette. Y bueno, con ello es y seguirá siendo el bastión del socialismo en una Francia que ha impactado el desprestigio del presidente socialista francés, François Hollande. Ciudad Luz ya tiene alcalde. Mientras yo le digo esto, me voy hasta el cono sur de nuestro continente. Ahí en Venezuela, Nicolás Maduro toma por asalto el bastión de la oposición, o si quiere usted llamarlo el bastión de la resistencia. Las fuerzas de Venezuela hicieron control de San Cristóbal, capital de Táchira, cuna de las protestas opositoras, el bastión de la oposición. La operación, para la que según las fuentes se requirieron refuerzos de otras partes del país, inició a las 5 de la mañana. Miles de elementos participaron. Fueron 7 horas las que necesitó las tropas de la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana para controlar un área de 70 cuadras que se había declarado zona de resistencia y constituía el principal bastión de los manifestantes. La zona es resguardada en estos momentos que usted nos ve o nos escucha por 120 elementos de las llamadas fuerzas revolucionarias. Está claro, por lo visto, en breve recibirán la visita de Nicolás Maduro y está claro que las cosas en Venezuela no amainan. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y déjale que Blue Report amplíe tu mundo. Blue Report. El mundo desde México.